¿Qué es la creación divina? Que dice que el que salva una vida es como si estuviera salvando el universo completo No dice una vida judía, una vida católica, una vida evangelista, una vida protestante, una vida musulmana, una vida budista Dice el que salva una vida en general es como si estuviera salvando el universo completo Entonces cada vez que uno hace algo por dar la oportunidad a otro de vivir Es como si estuviera salvando el universo completo Y si uno piensa en el caso de la... en el símbolo no solamente de la medicina sino en general de la salud pública ¿Cuál es el símbolo de la medicina o de la ciencia de salud? ¿Qué es eso? Una víbora, ¿qué es eso? ¿Por qué una víbora? ¿Por qué la víbora es así? ¿Cómo? Está relacionado... Está relacionado... ¿Dónde estaba la víbora? ¿Se acuerdan de dónde estaba la víbora? En el paraíso teníamos una víbora ¿Y qué pasa con la víbora? ¿Por cuál es el símbolo de qué es lo que quiere hacer la víbora? La víbora quiere vivir para siempre Es cierto, tener la inmortalidad ¿Cómo se ve, cómo ven en la gente en las instituciones antiguas de la víbora? Ellos ven que la víbora deja la... O sea, su uso... No, su peligro La piel completa y sigue viviendo Pero en realidad es porque lo que está haciendo Es lo mismo que hacemos nosotros cuando nos tomamos sol y no deberíamos hacerlo ¿Sí? Por un tema de... De la normación de las cosas Lo mismo también nos pelamos ¿Sí? Entonces se nos escapa, se nos sale la piel Pero nosotros no tenemos toda la forma como la tiene la víbora En la antigüedad La idea era que la víbora era suficientemente inteligente Como para poder competir con Dios Y entonces en la medicina cuando tenemos la posibilidad De entrar dentro del cuerpo del ser humano Fue vista como que estábamos competiendo con Dios Pero Maimonides, en el siglo XII, en el 1125 hasta el 1204 Dice, nosotros no competimos con Dios Nosotros los médicos lo que estamos haciendo es ser herramientas de la creación divina O sea que si... No es Dios el que manda la enfermedad La enfermedad existe y nosotros como médicos tenemos que apoyar la creación divina La creación de Dios Para poder tener la herramienta Para poder solucionar el problema que tiene esa persona Para poder darle una mejor calidad de vida Y es por eso que a través de nuestra historia Primero, la idea es que nosotros somos una herramienta de Dios Y no estamos compitiendo con Dios Y esto nos va a dar para lo que estamos pasando hoy día en la bioética Si nosotros tomamos el tema de la bioética judía Como una oportunidad para ser una herramienta que ayuda a Dios A darnos la posibilidad de vivir una mejor calidad de vida La pregunta es ¿Por qué no hacerlo? Si tenemos esa posibilidad, ¿Por qué no hacerlo? Y eso es lo que a mí, desde el punto de vista labirico, desde el punto de vista médico Me estimuló a poder seguir en los estudios de progrado en la parte de bioética Porque en cualquier país donde uno viva Yo he vivido en Goián, Argentina, Chile, Israel y Estados Unidos En cualquier país que uno viva La idea es que uno tiene la posibilidad de mirar al ser humano Y encontrar la presencia de Dios en cada uno de los seres humanos Indistinguiblemente en castas, en religiones Es encontrar la presencia de Dios Entonces, en el caso médico, en el caso rabínico Es cuando uno encuentra esa presencia de Dios Lo que quiere es poder estimular Poder, digamos, proporcionar lo mejor en calidad de vida Entonces, sí, el judaísmo acepta la donación de órganos Por supuesto que van a tener mucha gente que se va a decir Para decir, bueno, en cierto caso Porque hay mucha gente que no acepta la donación de órganos Porque la donación de órganos puede llegar a ser Una manera de violar, básicamente, de imponerse Digamos, a la creación divina O sea, Dios tenía una manera de, digamos Un esquema y una autopista para este tipo de vida No sé qué pasa con este Y nosotros estamos independientes Yo acabo de venir con un seminario de donación En el que hay un grupo judío que se llama Renivo Renovación Que es el tema de donación de niños Cuando yo trabajé en el hospital Adasa Hace muchos años atrás, en el 90 Y en el 93, 94, 95 Nosotros recibíamos muchos pacientes de Irak Ahora piensen, Israel Recibimos pacientes de Irak Son países que no tienen el acuerdo de paz Recibimos muchos pacientes de Irak Que venían con muchos problemas de litiasis Que son piedras y los riñones Y por el tema del agua que no estaba filtrada Y por esa litiasis Muchos de ellos hacían insuficiencia de narce también Porque en realidad, básicamente, en términos simples Los riñones terminaron explotando Básicamente por la cantidad de litiasis que tenía Y recibían donaciones Donación de órganos Lo recibían en el hospital Adasa en Gustavo Y nosotros hacían psicografías ahí También hacían parte del sistema del replante Y se iban con un riñón nuevo Y recuerdo un año que me comenté tanto Que la gente preguntaba ¿Cómo el judío puede donar órganos? Y sí, nosotros empezamos con el tema De la donación de órganos en los años 70 Con la donación de piel Para el tema de quemados Y con la donación de córnea Para el tema de distintas enfermedades de la córnea Así se empezó con la donación de órganos Y después eso se extendió A la donación de páncreas A la donación de hígado A la donación de distintos órganos Con la excepción de la donación del cerebro Y la idea es Porque se puede mantener Y dar la oportunidad De una mejor calidad de vida Entonces, no sé si acá En la presencia de conducir Uno tiene que poner Si se doy órganos de largo Sí o no Sí, sí, sí Ok Este es el poder Ah, ok Ok, ok, entendí Entonces, uno puede elegir Ponerlo o no ponernos también Ok, entendí Y también tiene pacientes Que cortas ¿Cómo? Se aprecia también Que cortas De argumentos O de donar Ah, que no está la inocencia C Del lado De no contar En la situación de la vida Ok Por supuesto Por supuesto El tema de la donación de órganos Tenemos la donación de órganos Cadavérica Y tenemos la donación de órganos De una persona que está viva En el caso de la donación de órganos De una persona que está viva Después Les quiero comunicar Que en este momento Por ejemplo En los Estados Unidos Hay 90.000 personas al año Que espera de un riñón Y hay una base de datos En donde hay una cadena Que se está creando En donde una persona Altruísticamente Dona su riñón A una persona Que ni siquiera conoce Que a lo mejor la conoce En el momento Después de la donación Esa persona Que ha recibido un riñón Tiene un pariente Generalmente madre Padre En donde Dona un riñón Su propia riñón A otra persona Las estadísticas muestran Que en realidad La posibilidad Excepto de que haya Una enfermedad congélita La posibilidad De sobrevivencia de vida Por un riñón O dos riñones Es básicamente la misma Excepto de que haya Una enfermedad congélita Que afecte al riñón Pero si no Es la misma Entonces está creada En toda una cadena Altruística Altruística De la donación De riñones En el caso Por supuesto De la redonación De hígado Y el intento A veces hay que donar Un hígado completo A veces se puede donar Uno de los ocho Locos de vida Y eso no En realidad no afecta En el caso De la donación De pán Que tenemos Exactamente Y ahí les puedo Asegurar que Dentro de 50 años Vamos a estar en esta misma clase O en alguna otra clase Y vamos a hablar De una impresora 3D Que va a ser Liñado Que va a ser Liñado Que vamos a reír De lo que estamos Hablando hoy día Pero Hay muchas situaciones En donde Uno quisiera El caso Por ejemplo De la donación De órganos No tiene tantas Complicaciones Pero hay muchas situaciones En donde uno quisiera Entender un poco más Desde el punto de vista Biológico Y ahora Le voy a dar Situaciones personales Yo creé Hace muchos años En este grupo De fraternidad Es uno de los grupos Que más Satisfacciones me ha dado Nosotros Tenemos más de 100 chicos Que han nacido De este grupo De fraternidad Y la idea Era la conexión Entre el cuerpo Y el alma Es un grupo Muy Muy dedicado Son mujeres Que después de quedar Embalazadas Siguen viniendo al grupo Para poder dar esperanza A nuevas mujeres Y lamentablemente Lo abrimos También para hombres Pero no muchos Sobrevivieron Entonces Terminó siendo Un grupo De infertilidad femenina Que hoy día Nos llamamos De fertilidad femenina O que nos llamamos En realidad Semillas de esperanza Sí, supongo Y en este grupo Se han planteado Sus cuestiones Muy interesantes No sé si alguna vez Escucharon Algo que se llama BGD BGD Quiere decir Pre-Inmentation Genética En gnosis O sea Es el diagnóstico Genético Premio Premio A ser implantado En el útero De una mujer Para qué se hace BGD Para qué se hace El diagnóstico Genético De implantación O sea Premio a ser implantado En la mujer Para qué creen Para evitar problemas Genéticos Hoy día Si yo digo Enfermedad Si yo digo Una enfermedad genética Con mayor incidencia Y estoy diciendo Específicamente De esta manera Porque existe En otras partes también Una enfermedad genética Con mayor incidencia En el grupo Ashkenazil En el grupo judío ¿Cuál Usted diría que es? Un sábado Está exacto Todo el mundo A veces está exacto Hoy día El 90% De las enfermedades En Taisax Están erradicadas En el grupo judío Hoy día Y mucho más Factible Taisax Hoy día Básicamente Es una deformación Es una Es una Es una formación Metabónica genética Con Taisax Era el nombre De la formación Con mayor incidencia En las poblaciones Ashkenazil Y la razón Por la que tenemos eso Es porque Hay ecogamia ¿Sí? Porque los judíos En Colonia En Lituania En Rusia Vivían en un pequeño pueblito Y pueblito Acá lo llaman pueblito Algo Está entre medio De dos No hay dos posibilidades O sea Entre Polanco Y Interlomas Yo pasé por muchos pueblitos Porque yo no sabía Lo que era pueblito Pero vivían en pequeños pueblitos Nosotros llamamos eso Shtepo No sé si alguna vez Vieron el violinista El tejado Pero Anatevka Básicamente Siente el violinista Eso era un pueblito Shtepo Y se casaron entre ellos Porque lo que venían Que íbamos a asimilarse Entonces había muchísima Endogamia Y por esa endogamia Teníamos un montón De relacidad Sí Lo que pasa Con estas situaciones endogámicas Es que se crean Enfermedades genéticas Con mayor incidencia En la población 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 Tenemos por ejemplo Otras enfermedades Que tienen que ver Con las poblaciones Mediterráneas Con el tema De la talasemia Entonces talasemia Hay una cuestión Que se llama Turbicefalia Que es Chicos que nacen Con una cabecita Que parece Como si es Con una torre Turbicefalia Como si es Con una torre Los amish O los menonitas Y también Tienen un montón De enfermedades Metabólicas O enfermedades Genéticas Con mayor incidencia En la población Entonces tenemos Esta situación De Taisax Y hoy día Está erradicada Básicamente erradicada El 10% Pero el 90% Erradicada De la población En la población ¿Cómo podemos Erradicar Una enfermedad Tan terrible Como Taisax En la enfermedad genética Tan terrible Como Taisax En el día de hoy Lo que se hace Es lo que se llama Pre-implantation Genetic Diagnostic O Que es la pre-implantación Genética Del embrión Entonces ¿Cómo se hace? Entonces Volvamos ahora A los años 70 En los años 70 La primera El primer bebé De un 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 Nació En 1978 Luis Brown En 1978 En esa época Mi mamá De memoria Mi mamá Era Ginecóloga Y también Hacía Tratamientos De fertilidad En esa época Todos aquellos Que estaban haciendo Tratamientos De fertilidad Estaban vistos Como monstruos Monstruos En 1978 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban jugando A Dios Estaban jugando ¿Por qué? Si Dios Si Dios te dijo Que vas a ser Infértil O estéril Vas a ser Infértil o estéril O sea Y estéril Podría ir para hombre O podría ir para mujer Pero era infértil O estéril Y ahí se quedaba Y la única opción Era la adopción Que es Fabulosa Opción Ninguna Que es una Actuista Pero muchas mujeres Tenían las ganas De sentir Esa sensación Del embarazo De poder Criar su propio ambiente Y estaban jugando a Dios Y salían las revistas Dicen Están jugando a Dios Y había una concepción De Estás yendo En contra De la voluntad divina Y Dios Va a castigar A los médicos A las enfermeras A todo el plantel A todos Y a la madre Y al hijo Y a la hija Y a la hija Hoy día ¿Cuánta gente Ustedes conocen Que se haya Abulatado De esa manera Que son parte De lo que es Fertilización Y micro ¿Cuánta gente Conoce De las clínicas De fertilización? Sí Hay Muchísimas clínicas De fertilización ¿Cuántos de ustedes Creen Estamos hablando Solamente De ese 39 años atrás En la primera Fertilización Y micro ¿Cuántos de ustedes Creen realmente Que eso es Una monstruosidad? Hoy tenemos Unas escuelas Lleno de milíos Lleno de milíos Que son parte De estas fertilizaciones De que creen Hoy tenemos Ya la segunda generación De fertilizaciones Y nadie cree Que eso es una monstruosidad A veces A veces tenemos Que también Ir Con el ayuntamiento Que nos permite La evolución Del ser humano Y volver A este Concepto De Somos herramientas De Dios Somos herramientas De Dios Por supuesto Que en el ser Herramientas De Dios Tenemos Ciertas Categorizaciones Porque en el ser Herramientas De Dios Y poder Juzgar A Dios Tenemos Una línea Muy 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 Poco definida Porque hay gente Que podría Ir A una implantación Pregenética Para poder Tener El envío Perfecto En una manera Muy particular Entonces ahora Voy a ver Un caso Yo tengo Una paciente Que Que era Que es Que puede producir Óvulos Pero que es Inferno O sea Que no puede Llevarlo No puede Llevarlo A la vida Es una mujer Más grande En donde Muchos de los Óvulos Que producen Ya estaban Ya no tenían Diabilidad Y con la forma De su esposo Pudieron crear Que en una Placa de Petri ¿Placa de Petri? ¿Placa de Petri? Porque si En una placa de Petri Podían Podían Crear Trece Embriones Trece ¿Ok? De esos trece Embriones Nueve Estaban Tenían Algun problema Genético De los trece Nueve Tenían Un problema Genético Entonces Decidieron Descartar Los embriones Con problemas Genéticos ¿Si? Pacientes judía No hay ningún problema Desde el punto de vista judío Si los hay Desde otro punto de vista Me imagino que hay gente Que no es judía ¿Cierto? ¿Ok? Si los hay Desde otro punto de vista Yo una vez Tuve una plática Con una táctica Exactamente En México La del parque Porque en Chile Es una conversación En la piscina Y en la Argentina Es una conversación Y en la fileta Entonces Una plática Con un Actor En donde La posibilidad De descartar Embriones No existía Entonces Ellos Sin ningún problema Descartaron Los embriones Y frisaron ¿Saben que los Embriones Se pueden frisar? No Y congelaron Y congelaron Los embriones Los cuatro embriones Que eran viables ¿Ok? De los cuatro embriones Que eran viables El doctor implanta El primer embrion Y Teo Ese es el nombre Real Y Teo Nació En el precioso Que vuelve a encontrar La otra parte En genética En el presión Se llama Teo Que acaba de cerrar Su barbizá Hace dos semanas A casa ¿Ok? O sea Llegó a los tres años La mujer Quiere quedar embarazada Nuevamente Va al banco De congelado De sus propios embriones Y decide Que le ponen Otro embrion Ciegamente Eviten otro embrion Le instalan El próximo embrion Y Sammy Samuel Nació Samuel tiene hoy Diez años ¿Ok? Nació Samuel Viene el precioso Perfecto Divino Viene a mi Y me dice El próximo embrion Yo quiero que Me implanten Yo sé que en el embrion Porque quedaban dos ¿Cierto? Si llevan la cuenta Quiero Hay un varón y una nena Yo quiero que me implanten La nena Porque después de tener La circuncisión de uno La circuncisión de otro Quiero que le hagan Una 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 Dijo que quiere Tener la nena Entonces yo le dije Yo desde el punto de vista Moral no me puedo Hacer Porque para mi Esto es Ciegamente te implantaron Uno Te implantaron El otro Entonces yo Desde el punto de vista Moral no te puedo Hacer Entonces hay un problema También desde el punto de vista En la bioética Que existe Entre beneficencia Y la magnificencia Y la autonomía Etcétera Yo Estoy en este momento Entre temas de justicia Y la autonomía Ella tiene toda la autonomía Desde el punto de vista De encuilar en la influencia De decidir Que En la Final de la historia Que nació Rebeca Ok Es cierto O sea tenemos a Teo A Samuel Y a Rebeca Que decidir A quien le van a implantar Pues yo le dije Lo tienes que hacer ciegamente Si tú quieres que yo le ponga El nombre a tu hija Después en la sinagoga Lo tienes que hacer ciegamente Dios me ayudó 50% 50% 50% Junto pusieron a Rebeca Pero no importa Lo tienes que hacer ciegamente Pero había una cuestión De autonomía De la madre Y una cuestión De justicia Desde el punto de vista De bioética Mío De poder decirle Yo no puedo generar En esta Reimplantación Genética Quien va a ser el mismo Porque si no Entramos en una Dualidad En esa sensación En que Estamos y estamos Jugando con Dios Si porque ahora Lo que podemos decidir Es Quien me conviene más a mi Para poder tener A la próxima generación Es como si yo fuera a China Y yo dijese No, en realidad Yo quiero tener varones Porque si no tengo mujeres Más de una mujer Por ahora La ley cambió en este momento Pero más de una mujer No se permite tener Etcétera, etcétera Entonces Me importa Tener varones Por eso es tan difícil Por ejemplo Adoptar un varón de China Y es mucho más fácil De adoptar mujeres Porque las mujeres Son dadas en emoción Y no tanto los hombres Entonces La implantación Genética Es de esta manera Entonces yo Hoy Lo que vamos a hacer Es escenarios Y los escenarios Que vamos a poner Son Hoy día Yo estoy en una organización Que se llama JSP O sea Jewish Screening En donde Estamos viendo En este momento Más de 125 Distintas enfermedades Con mayor incidencia En la población Ashkenazina ¿Ok? Es enfermedades Metabólicas Y genéticas Con mayor incidencia En la población Ashkenazina Y yo hoy día No hago un matrimonio Si la pareja No está testeada Previamente Para mí es importante En un caso particular Que los dos sean judíos Que los dos sean O solteros O divorciados Pero que tengan Un divorcio De acuerdo a la ley judía Y que además Sean testeados Genéticamente Y no hago un matrimonio Me rehuso A hacer un matrimonio Si todo el mundo sabe Si la pareja No está testeada Porque yo quiero Que la próxima generación Sea una generación sana Por supuesto Que van a existir Otras cosas Que nos van a alertar A la próxima generación Pero por lo menos En lo que a mí respecta Del siglo XXI Yo quiero que sea Una populación sana Tenemos hoy día Por un Swap O sea Para sacar un poquito De la salida Así Y mandaron un hit En el En el correo Se pueden detectar Más de 125 Enfermedades Con mayor incidencia En la población Ashkenazina Por ejemplo Tai Sars Por ejemplo Neumantique Por ejemplo Moshe Por ejemplo La enfermedad De Desautonomía familiar Que es una enfermedad Que el niño nace Y es absolutamente normal No es una imposición De poder Cualquier otro Programino puede ser ¿No? ¿Sí? Cualquier otro Programino Que no está respiado Yo quiero Yo no quiero Porque ahora vamos a ir A los tres escenarios Yo quiero Que la pareja Tenga una Y eso no indica Que la pareja No pueda tener Un chico con defectos La pareja puede tener Promosómicamente Puede pasar Ahora estamos hablando Genética Entonces la pareja Puede tener Un chico con defectos ¿No es cierto? O sea Nosotros podemos testear Por 125 enfermedades Con mayor incidencia Y después puede pasar Y después puede pasar De un cromosoma Por CRISPR O porque hay una mutación Y tenemos un síndrome De Edwards O tenemos un síndrome De Patano Tenemos un síndrome De Down Hay un montón De síndromes Que pueden aparecer Después por mutaciones Promosómicas Y yo digo Que yo tengo que dar Yo creo que a todo el mundo Aquí le gustaría Tener hijos sanos Y yo tengo que dar Todas las posibilidades Que están en mis manos Para que los hijos De la próxima generación Sean sanos Yo no digo Que sea Y ahora vamos a ir a eso Yo no digo Que tenga el cerebro De Albert Einstein En el cuerpo De Michael Phelps Y la cara De George Rude No digo eso Yo digo que Que la idea mía Es que Eso básicamente Sería para mí Como una reflexión Pero la idea mía Es que Desde el punto de vista Que yo puedo Proporcionar Desde ese punto de vista Tenga La mayor posibilidad De dar A la próxima generación Un niño sano No es una imposición Es lo que yo digo Yo no O sea Hay muchísimos Caminos En los lugares 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 Y existe la posibilidad De que alguien lo haga La gran mayoría De la gente lo hace Yo A mí me gustaría Que la pareja Tenga esa sensación De De tranquilidad Y que por lo menos Con lo testeamos Si no es así La idea Es que todos Queremos tener La viabilidad Y la mejor calidad de vida Para la próxima generación Entonces Hay varios escenarios Que se presentan Por lo que están Están trayendo ustedes Por lo que yo tenía Gana de presentar Y es lo siguiente ¿Qué pasa? El primer escenario Es ¿Qué pasa cuando Tenemos Porque además Debo decir Que las posibilidades En general Es que un 25% Y eso tiene que ser En cuatro hijos ¿No es cierto? Que un 25% Puede manifestar Tipológicamente Puede manifestar La enfermedad Otros pueden ser Care carriers ¿Sí? Son fordadores Pero no necesariamente Manifestan la enfermedad Ahora ¿Qué pasa si los dos Son fordadores? Si hay algunas enfermedades Que son dominantes Y otras enfermedades Que son recesivas ¿Sí? Por el tema de los genes Entonces ¿Qué pasa si los dos Son fordadores? Entonces ahí existe Otra posibilidad Hace unos años atrás Yo estaba dando Una clase como esta En un grupo de mujeres Y una mujer ahí Una mujer ortodoxa Estaba allí Y me dijo lo siguiente Mi hija se está por casar Y nunca escuché de esto Entonces le voy a decir A mi hija Julie Se llama la hija Le voy a decir a mi hija Julie Que vaya y se haga el test Porque nadie había hecho el test En la familia nunca En mi familia Hay familia de Desautonomía familiar Entonces muchos En la familia se hicieron el test Pero en la familia de ella Nadie se había hecho el test Entonces Julie va Y se hace el test Y Julie se está por casar Y Julie tiene que Esa es historia real Y Julie tiene Un test positivo Para la enfermedad De Fancomi La enfermedad de Fancomi Es una enfermedad Muy, muy, muy rara También trae el tema De sequera Y el tema de sordera Y el tema de De los chicos Cuando viven Diez años A veces quince años Pero bueno Es un desastre Realmente Una enfermedad Si es devastadora Para el resto de la familia No es solamente El que tiene la enfermedad Esto es devastador Para el resto de la familia Como ella da positivo Para la enfermedad de Fancomi Me pide a su marido Que ahora que no me acuerdo De la enfermedad de Fancomi Las chances son Increíblemente remotas Increíblemente remotas Los dos se casaban La realidad Se casaban en Israel Porque son atlántas Pero se casaban en Israel Si van a ser Se casaban en Israel Y por esa casualidad De la vida Porque la madre Tomó la clase Fueron testeados nuevamente En Israel Y dan positivo Para la enfermedad de Fancomi Porque los dos Son caras Para la enfermedad de Fancomi Tienen la posibilidad De que uno o cuatro hijos Y porque iban a tener Muchos hijos Que son ortodoxos Uno o cuatro hijos Por otro hacia atrás Puede ser que ninguno salga Pero puede ser que todos salgan ¿Sí? O sea, es la lotería de la vida Entonces, en Israel Hicieron la inflexión pregenética Lo que hicieron Es tomar los hombros Y tomar el enfermato ¿No? Hicieron un poco Hicieron una placa de Petri Y implantaron Uno de los sobriones Que lanzaron Oye, una anécdota más gana Que preciosa Que estaba completamente Lo que se veía Como una completamente normal Ahora, sí Existe La 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 linea Entre lo que es ético Y lo que no es ético ¿Ok? Eso lo vamos a ver Entonces, pongamos tres escenarios Entonces, estas son Tres Las plazas de ¿Plaza de Petri? ¿Plaza de Petri? Sí, plaza de Petri ¿Plaza de Petri? ¿Plaza de Petri? Sí, plaza de Petri Entonces, tenemos Los ojos de una mujer Y los oídos El externo de un hombre Y después vamos a hablar Del tema del externo Si tiene que ser el colonel O la religión judía Si tiene que ser de homólogo O de heterólogo Si el homólogo O de edad El homólogo Y si vamos a hablar Si es el tema del heterólogo Si tiene que ser judío O no es pedío En el tema de la Especialización Entonces, tenemos esto Y decidimos que Aunque estos Estos son los sembrios Que cada uno de ellos Se generan Para aquellos que estudian Un poco de biología Tenemos un amor De trastómeros Todo eso Se van generando Ocho células Treinta y dos células Sin clave Pero tenemos esta situación Esta familia Decide lo siguiente Como le dije Nosotros queremos tener Porque tenemos Porque los dos son portadores De una De una enfermedad genética Nosotros queremos tener Hijos sanos Este es Taizans Este es Mimmonpick Este es Pancomi Este es Plum Este es Familias Autonomias Tienen dos que son viables Uno lo congelan ¿Sí? Uno lo congelan Agua frizada Y los otros O sea, vamos a poner Unos treinta y dos Y el otro Y este otro Se desplata en el útero De la mujer Nace un nene Precioso Estamos todos contentos Celebramos Y se acabó Esta es una segunda familia Y esta siguiente familia Ustedes Deyeron el libro De Judy Pickle Que se llama My Sister's Pickle Es mi hermano Es de Guardián de mi hermano O sea, es así Entonces esta familia Lo que quiere hacer Es Tienen El cordón umbilical Si las células Embriónicas adultas Porque el cordón umbilical En la sociedad Son embriónicas adultas El cordón umbilical De uno De los De una De la De la De la De la Que está por morir Digamos De 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 Congela Todo eso Y ellos dicen Nosotros queremos Producir Un Bebé Que sea Genéticamente Idéntico A La clonación No La clonación Porque la clonación Es el traspaso somático O sea Del núcleo de las células Es básicamente Tomar dentro de las células Madre Embriónicas adultas Si Desarrolladas ya El Tomar esto Y Producir genéticamente El mismo Material genético Que tienen En el hijo O hija anterior Que a veces Filotípicamente O sea La parte de afuera Puede desarrollarse De manera distinta Porque hay algo Que se llama Epigenetics Epigenética Que no solamente Es el material genético Sino Toda la Conexión Que hay adentro Del útero de la madre Si Porque hay células Que migran Eso sabemos Si Todos sabemos Que las células Empiezan a migrar Si Hoy día En los descubrimientos De Alzheimer Y Parkinson Vemos en mujeres Que estuvieron expuestas Al embarazo Con más migración De células madres De los Genéticas Vemos que en realidad Esas mujeres Tienen menos Chances De tener Parkinson Y Alzheimer Que las mujeres Que no tuvieron Esa migración genética Pero hay Una cuestión Que se llama Epigenética Que no es solamente La genética Desarrollada Al punto de vista De expresión La adenina Guarina Citocinapinina Entonces el ADN Y el vendedor Y va de esta manera Sino que además Está en todo el tema De lo que pasa Si la mujer tomó Si la mujer fumó Si la mujer descansó Si la mujer descansó Si la mujer diabética Si la mujer Si la mujer Si la mujer O sea Hay un montón de que tiene Todo el medio ambiente También Entonces hay una cuestión Epigenética De que todo esto afecta Una cuestión En el medio ambiente Una cuestión De estrés ¿Sí? O hormonalmente Una cuestión de estrés Todo está relacionado Entonces Esto puede ser afectado Pero ellos quieren producir Un ser humano Que sea Como el hijo Que está por perder La idea Es que fenotípicamente O sea La parte de afuera También se vea Con el tubalismo Que está por falta Hacerlo mucho No No siempre La parte fenotípica Es un reflejo Del ADN ¿Ok? Y después tenemos Este Entonces acá tenemos El tema de Digamos El trasplante fenotípico La semana que viene Pero desde el segundo Te gustó Del por dónde Pero el niño Está grande ¿El que está con el ir? Sí Claro Pero mucha gente Hace un Conquilamiento Del cordón umidical Mucha gente Lo hace Para esas donantes De médula ósea Sí Hoy día Hay bancos Del cordón umidical En dos partes Sí O sea No en dos partes Pero me imagino Que en muchas partes De acá también Ok Y después tenemos El tercer caso ¿Ok? El tercer caso Es Lo que yo les dije antes No Saben que Yo me hice un cóctel Pero en el cóctel Que quiero acá Porque en homólogo No es lo que realmente Yo quiero para mi hijo Yo lo quiero a mi marido Pero realmente La contribución de homóloga No es exactamente Lo que quiero para mi hijo Entonces voy a cultivar células ¿Sí? Y dentro de las células Que quiero cultivar O sea Yo puse una exageración Voy a tomar Einstein Michael Phelps George Clooney ¿Ok? Y voy a tener Una perfecta La perfecta Combinación Tenemos que tener Mucho cuidado De no tomar El cerebro De Michael Phelps Con el cuarto De Einstein Con el cuarto Con lo atlético De Chuck Schuhl Pero suponemos que todo Sabe como yo quiero Y después elijo ¿Cuál es el más viable De estos? Ahora Desde el punto de vista Analítico ¿Sí? Sin ningún problema ético Yo tengo acá Tres placas de Petri O sea Que si yo fuera Un matemático Que creo Que mi vida Está Dirigida por los algoritmos ¿Algoritmos? ¿Es algoritmos? Sí Que mi vida Está dirigida por algoritmos Como dice Por ejemplo En el primer libro De Yuval Harari Called Sapiens ¿Ok? No sé si lo lo hicieron Pero es fabuloso Y el nuevo Que se llama Homo Deus Dos libros fabulosos Que se los recomiendo Yuval Harari Si yo Si mi vida Está dirigida por los algoritmos Y yo miro Este caso Que es Infestación Digamos Genética Y producir El más Más viable Este caso Que es básicamente Recrear Un ser humano Que está por morir Y este caso Que es crear Digamos El ser humano Que yo quiero crear No tiene ninguna diferencia Desde el punto de vista Analítico No hay ninguna diferencia Pero nosotros No somos O sea Muchos de ustedes A lo mejor Son matemáticos Yo no No es así Porque Cuando vemos Esta situación Ahí empezamos a ver ¿Cuál es la beneficencia No beneficencia Justicia Autonomía? Esta mujer De mi autonomía De creer Quiero crear una Rebeca Y no un Moisés ¿Sí? Y cuál es mi justicia Entiendes de esta manera O de la otra manera Entonces Tengo tres escenarios Que son distintos Si alguien viene a ustedes Si ustedes tienen Autonomía Digamos Mi propia Próxima generación ¿Alguien puede decirme ¿Alguien puede decirme ¿Alguien puede decirme Yo voy a la primera No, no Yo digo No solamente ¿Alguien viene y te dice Doctora ¿Cómo se llama? Alegra Alegra Pero entonces Este paciente O paciente O él Va a hablar con él Y le dice Nosotros también teníamos Una placa de Petri Y a nosotros Nos insertaron Y yo no estoy Me insertando Pero A ver Es que son Un poquito Siempre hablan Diferente Exacto No Es por salud ¿No? Esos 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 Esas células Son tuyas Sí No son de nadie más Son tuyas Imagínate El día Es el cien es tuyo Viene de ti No más Lo estás creando En el exterior En lugar de tu interior Y estás haciendo Una selección De tus propias De tus propias células Pero son tuyas Lo que es interesante Interesantemente Si nosotros Volvemos a Darwin Vemos que Todo el tema De la evolución Todo tiene que ver Con el selectivo Hay también Una cuestión De Nosotros 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 llamamos Kishkes Que son nuestros Viene de adentro ¿No es cierto? Es difícil De fingir ¿No es cierto? Los tres Son de diferentes Dimetres Ok O sea La cosa es dar vida Nada más Una vida sana Ok Entonces Eso es el nivel Que nos va diferenciando Pero Y ahora teorías de diseño Es como de sobre diseño O sea Es como diseño Sobre diseño Ok Tenemos Tenemos la posibilidad De Tenemos la posibilidad De diseño De vista De vista Básico Los tres Danos De la posibilidad De pensar Entonces Uno como Teotisista Como Beco ¿Cómo hace para convencer A las distintas parejas De decir Esto es aceptable Esto es más crítico Esto es Esto es Esto es Esto es por diseño Esa es la palabra Exactamente Que nosotros Dime Es diseñar La vida De la manera Que queremos Porque O sea Como dijimos antes Nadie Es perfecto En el tipo De cosas ¿Cierto? Entonces ¿Cómo hacemos Para poder controlar Y no transformarnos En la monstruosidad De crear vidas? La verdad que Einstein tuvo Una conversación Con una modelo Francesa En donde la modelo Francesa Le dijo Es una historia real La modelo Francesa Le dijo Einstein Nos deberíamos casar Porque imagínate Nuestros hijos Van a tener El cerebro tuyo Y mi cuerpo Y se le comentó ¿Y qué se hizo al bebé? Entonces Einstein tenía Una decente humor Muy especial Pero la verdad Es que ¿Cómo llegamos De esto Que sería Digamos Salvar una vida O como es una realidad De vida También salvar una vida De realidad Porque muchas Estas enfermedades Van a vivir Por todo tiempo A esto Hay siempre Una manera De diferenciar Que hoy día Todavía Tenemos el esquema Ético Y deoético De decir Esto puede ser Y esto no puede ser A mi me preocupa Que en la próxima generación Probablemente Esto ya no exista Especialmente Cuando cosas Van a ser Diseñadas Con un Tridimensionalidad ¿No es cierto? Me empezó La tridimensionalidad De nuestra vida Nosotros estamos Perdiendo La sacralidad Y estamos Profanando El concepto De estar hechos En imágenes En alza de Dios Pero yo puedo decir Que hace 40 años O 38 O 30 40 años atrás Lo mismo Pensaba en el tema De la fertilización En micro Entonces Tenemos que tener Nuestros cuidados Y nuestros Bounders Nuestras limitaciones Porque esto puede generar Como en las películas Lo pasan ¿No es cierto? Hay inteligencia artificial Puede generar algo Que en realidad Nos va a profundizar Como una manera De decirnos A esta generación Por supuesto Que hay mutaciones Genéticas Que van sucediendo De todas maneras ¿Sí? Hay operaciones Digamos Intrauterinas Que pueden Solucionar Esos problemas De los cromosómitos ¿Sí? Hoy día Hay muchas infecciones Que vienen Por esos problemas De las operaciones Intrauterinas Depende de cómo Se hace La operación Intrauterina Entonces Estamos generando Por un lado Y por otra parte ¿Sí? Estamos Estamos Tratando de Dar una mejor calidad De vida Y al mismo tiempo Podemos llegar A generar Desde el punto de vista Bioéter Una monstruosidad Y eso es lo que Tenemos que tener Nuestros cuidadosos Cuando hablamos Con el tema De la astrogancia materna Que es el próximo tópico Vamos a ver Cómo se divide Porque podemos tener Esto Y tener un tema Que nos va A atraer A nosotros A estar alejados Del punto de vista Pudaico Por el tema De los zólogas Por ejemplo En el año 78 Muchísima gente 78, 80, 90 Muchísima gente No contó Sobre el tema De la fertilización In vitro Hoy día En el último censo Que se hizo En el año 79 En el año 79 En el año 79 En el año 79 5 millones De niños Han nacido De la fertilización In vitro De madres que contaron Porque hay muchas madres Que nunca contaron Eso Porque hay un problema Hay un problema Por ejemplo En el caso judío Hay un tema judío También Sobre el tema De la fertilización In vitro Entonces Que ahora lo vamos a ver Entonces Solamente de madres Que entre comillas Se atrevieron a contar Porque tuvieron el coraje De contar Y también Otroveron el coraje De contar De sus hijos Ahora El tema De la eutanasia Digamos Intrauterina Si Si es un embarazo Ectópico No hay ninguna De nada Que esconder Pero el tema De lo que se llama La neutralización Intrauterina De uno de los endios Es una de las Decisiones más Trágicas Que una mujer Tiene que pasar Y un hombre también Pero en el caso De una mujer En su propio cuerpo Y la preparación psicológica ¿Cuántos años Tienen tus hijos? Treinta La preparación psicológica Son treinta años O sea que están bien avanzando Ok O sea fue realmente Al principio La preparación psicológica Que una mujer Tiene que pasar Por eso Es No estaba preparada No existía eso No existía Entonces Hoy día Hay todo un tema En las clínicas De fertilidad Hay un tema De preparación psicológica Para o la neutralización De unos dos endios O el que Por ejemplo En Israel No se implantan Más de dos ¿Ok? Primero Las dos primeras Los primeros tratamientos De fertilidad En Israel Son gratis En Estados Unidos En Estados Unidos El promedio Es de treinta mil dólares Y los intentos ¿Ok? Se van entre trece mil Y treinta mil Las clínicas En donde En donde Mis pacientes van Son treinta mil dólares De intento Y hay gente Que va por su Séptimo intento Esto es una cuestión biológica En el caso De los rabinos En el Talmud Hay toda una discusión Cuando se considera Una persona Entonces Algunos dicen En el movimiento De la gestación Concepción ¿Sí? Y esta Por ejemplo La iglesia católica Observaría Que esto es En el movimiento De la concepción Muchos rabinos Dijeron No existe No existe En el movimiento De la concepción Porque uno puede Saber cuándo Fue la concepción ¿Sí? Estamos hablando De dos años atrás Uno no puede saber Cuándo fue la concepción Y la pregunta es Si nosotros podemos Llamar concepción A esto ¿Ok? Esto es otra pregunta Desde el punto De vista ético Del dilema Que si llamamos Esto concepción O no Después Otros dicen 56 días Después de la El momento ¿Por qué? Porque el ciclo De la mujer 30 días Después Algunas mujeres Más o menos Y después Hay 16 días más Que pueden tomar Como ok El periodo no volvió Entonces se están hablando De que la ovulación Sucedió Y por lo tanto La penetración Con la ovulación Pudieron formar ¿Sí? En el tercio superior En el tercio superior En el tercio superior De lútero Pueden formar La gestación Entonces es La concepción Otros raminos dicen Una persona No es considerada persona Hasta que Si viene de cabecita ¿Sí? Un parto Si viene de cabeza Hasta que La cabeza Está fuera Del lútero Del lútero de la madre Considerando Que la cabeza Sale primero Pero otros Raminos dicen ¿Qué pasa si viene Podárica? Podárica viene con Una colita ¿Qué pasa si viene Podárica? Y uno tiene que sacar así Entonces dijeron Dicen Todo esto es en el Talmud ¿Qué es? Son 2000 años 1500 a 2000 años En general Dicen Hasta que dos tercios Del ser humano No salga ¿Sí? Si viene de la colita No es considerada persona Otros raminos Esta es Otros raminos dicen Hasta Que no empiece a hablar Eso indica Que en hombres y en mujeres Va a ser distinto Que las mujeres Empiezan a hablar Y nos han preguntado Un poquito más Otros dicen así Y hay Y hay toda una discusión ¿Sí? En donde cada uno Empezó a A tomar La evolución De esto De la manera Que más le convenía a uno ¿Cierto? Más que todo Maimone dice Y también dice Por ejemplo Maimone dice Que cualquier feto Que produce Inestabilidad psicológica O O que puede ser Una Un riesgo Para la madre Entonces Se llama Rotef Se llama Rotef Rotef Significa que Es un estatus Que estamos persiguiendo La salud de la madre Y la madre viene primero Eso es distinto Por ejemplo En la religión católica En la religión católica En la religión católica El estatus del feto Y el estatus de la madre Son dos personas Del mismo estatus En la religión judía El estatus de la madre Es más importante Que el estatus del feto Hay gente Por ejemplo Cicely Esther David Cicely Esther Dice que en realidad O sea A pesar de que En la religión judía Por situaciones De La La viabilidad del feto O por situaciones De la Estabilidad Emocional de la mujer Existe el tema del aborto ¿Sí? Y está en la Biblia Es una interpretación Errónea De la traducción De King James ¿Sí? Que es del año 1500 De un verso De un libro De Éxodo Capítulo 22 ¿Sí? O sea que Ahí dice Si una mujer Empalazada Pasa Y pierde Porque dos hombres Están peleando Uno con nosotros Y ella tiene Un aborto natural Porque dos hombres Uno le pega No sé Ella está pasando Y dos hombres Están pegando Y ella tiene Un aborto natural Por eso Entonces el hombre Que le pegó Le tiene que pagar Al marido de la mujer La indemnización Por haber perdido El feto Y Pero dice Pero si pasa una tragedia Es vida por vida Entonces los ramos Los ramos Dijeron que es una tragedia Que muere la madre Que muere la mujer Entonces el estatus De la mujer No es lo mismo Que el estatus Del feto En la religión judía Yo iba a otra cosa Entonces En este particular caso Ya tenemos La O sea Hay que implantar Uno de ellos Entonces hay una Hay una Nosotros hablamos De la potencialidad De vida Y en este particular caso Hablamos de la potencialidad De la calidad de vida Entonces Entonces hay Algunos ramos Hablan de concepción Otros hablan de gestación Que ahora lo vamos a ver El tema de la Sublogan Otros Hablan de la cabecita afuera Otros hablan de dos tercios afuera Y después también Hay la gente que dice Hasta que quise hablar En mi familia Particularmente Hubo una nueva definición De cuando un ser humano Es considerado un ser humano ¿Ok? En mi familia De donde yo vengo Un ser humano Un ser humano Es considerado Un ser humano Cuando tiene El diploma de médico Debajo de los brazos Ustedes se arruinen Un ser humano Un ser humano Mis padres empezaron Y todos Teníamos que ser médicos Para ser considerados seres humanos Y además Hacíamos que hacer por nuestra vida Lo que quisiéramos Pero a partir de ahí Fuimos considerados Dinos De ser Llamados seres humanos Pero son situaciones muy difíciles Porque Por ejemplo En el caso de mis pacientes Yo tengo un paciente Por ejemplo Que nació Un niño Eso fue hace muchos años En la Argentina Así que estamos hablando De los principios de los 90 Un niño con una anencefalia O sea Nació un bebé sin cabeza Esto es Esto es Con una anencefalia Pero bueno Esto es Ponen cita Así que está dando vuelta Y todo eso Esto es En una época Que ya había Resonancia ¿Cómo se llama? O la fiesta O sea Que se sabía Que iba a ser así La familia era católica Y es porque Esto es lo que Dios nos dio Y el niño iba a nacer El niño vivió A partir de más o menos Una hora o una hora y media Pero Eso es Lo que había Y uno Respeta La voluntad del paciente Porque hay una cuestión De autonomía Entonces En un lugar En donde La población Es más ecléctica Mi idea Y ustedes como Doctores y Bioticistas Están aquí Mi idea Es que uno tiene que Respetar la autonomía Del paciente Pero sabiendo Que hay una variedad Mucho más amplia Que solamente Nuestra particular De la cultura O nuestra O sea Yo no voy a imponer En un paciente Católico O en un paciente Evangelista Que aunque Si el paciente Me dice a mí Yo quiero continuar Con esto Yo le voy a decir Esto va a ser Una terrible calidad De vida Para ustedes Para ustedes Yo no voy a imponer Nada O sea Yo voy a respetar La autonomía Porque está Jaime embarazo Y para cierta gente Ese embarazo Es una persona Y para otra gente Es un feto Entonces el estatus De feto En la religión judía No tiene el mismo estatus Que la persona Fuera del telegrama La ciencia Ha avanzado mucho más Para darnos Alternativas A tener una mejor Calidad de vida Y no ha llegado Y a nivel cultural Y a nivel religioso No ha llegado Al punto En donde podemos Hacer una Merge O sea Podemos juntar Esos dos aspectos Porque a veces Hay una colisión Entre esos dos aspectos También En sociedades Eclécticas En sociedades Donde El tema De Digamos Hay Por ejemplo En el tema Uno de los casos Muy típicos Hoy día Es el tema De la transferencia De úteros ¿Ok? Hay como donación De órganos Tienes donación Tienes donación De útero Si hay gente Que no tiene problema Una persona Que ya tuvo cuatro hijos No quiere tener más hijos Y hay una persona Que es infarto Y quiere donar su útero Es algo que Biológicamente Podemos cesar Si lo podemos cesar Es algo que está probado Todavía no está Completamente aprobado Es algo que Va a estar aprobado Probablemente esté aprobado Y ahora les voy a traer Un caso Muy particular Que está pasando En este momento Que todavía no es aprobado En Estados Unidos Pero que va a pasar Porque están en este momento En Filadelfia Están haciendo un push Muy grande por esto El caso Es que En donación de útero Podemos decir Bueno Hay una mujer infértil Que tiene 40 años Que está perdiendo La Que está perdiendo Los cómulos Que pueden ser viables Y su hermana Que tiene 35 Y que tiene un perfecto útero Sin Sin biomas O lo que sea Y puede donarle el útero ¿Ok? La mujer decide Que va a ser un implante de útero Y le insertan el útero Y ya tiene un hijo Que puede llegar hasta término Sin ningún problema Ahora viene un paciente distinto No sé si tú estás en la parte médica Pero importa Y es un paciente distinto ¿Sí? Para el cobre Es un paciente Que pasó una operación Para ser transgender ¿Cómo se dice? Transgender ¿Qué es lo que se dice? Entonces un paciente Que a lo mejor nació Con una cierta situación Que le más lo quita o no Pero quiere que Además de la operación Que externamente Se vea como una mujer Quiere ser el que cobre De la reina de Inglaterra Le dijo que era un millón y medio De los hermanos Para el primer hombre Que quede embarazado ¿Sí? Entonces quiere que además Le donan el útero ¿Sí? Entonces Ahora empezamos Con otra situación Y yo me imagino que eso Incluso en una sociedad Como la mexicana Puede llegar a pasar Ya queremos Esperar De 10 años De aquí a más De aquí a 10 años No va a ser algo Atípico Entonces ahora ¿Qué hacemos? Respetamos La psicología Del paciente Que quiere ser mujer Estamos proveyendo Una oportunidad Que a lo mejor Va a tergiversar Esa pendiente Que va al doctor ¿Sí? Hasta siendo algo Que o es criminal O que es obsceno O que estamos haciendo Entonces Estamos jugando Con esas situaciones Y va a llegar a pasar ¿Esos límites Establecen en algunos congresos? Sí Hay cosas que dan Y en todos los países O sea puede haber Gente Católicos Judíos Musulmanes Entonces mucha gente Va a decir Nosotros lo aceptamos Y nosotros no lo aceptamos Por ejemplo En el caso De la comunidad judía Hace muchísimos años atrás La válvula mitral La válvula Anticúsqueda Del corazón O las válvulas aórticas Que van La válvula aórtica Para poder Gente que tiene Neurismo aórtico La aórtica Sí Entonces pobre todo La mejor manera Del criterio De la piel De una válvula Enjocante La mejor La más cercana A la humana Es la de cerro Y hubo todo Un debate Si se podía poner Un epiterio De cerro En una En un judío Un todo debate Y la respuesta Fue Sí Pero hoy Tomamos la respuesta Sí Como algo Obviamente De natural De la judía Estamos hablando De la vida No estamos comiendo Pero en ese momento Decían Bueno No lo estamos comiendo No lo estamos introduciendo Pero uno podría decir Exactamente lo mismo De por ejemplo En países Por ejemplo En un lugar Donde yo estaba En Chile Había ciertos pueblitos Muy chiquitos En donde la madre No podía producir Normalmente No podía producir La leche Para dar a sus hijos La leche En el mundo De la vida Inmunológica La leche Más cercana A la madre Es de una burra Entonces En hospitales Muy pobres Se corona En parte De las cosas En hospitales De La vida También son muy pobres Pero De población Muy pobres Se veía afuera Gente dando La leche De la burra Sin posterizar Entonces La pregunta Una burra No es un animal Que ya No es ese Coya Entonces Se podía dar A un niño judío Una leche De una burra Esa fue Una de las De las Grandes Análises Que teníamos En ese momento Hoy día Lo que en este momento Nos parece Más que obvio Llegamos A temas Que hoy día Parecen absurdos Pero en 10 años No vamos a juntar Nuevamente Y estos temas Que parecen absurdos Van a ser En los temas Obvios Entonces Estamos Jugando también Y por supuesto Porque estamos jugando De una manera Tenemos situaciones Externas De medio ambiente De Educaciones genéticas Etcétera El CRISPR El CRISPR Es una manera También de alterar La genética De ser humano De poder cambiar Ciertos Ciertos Códigos genéticos Para que el ser humano Sea Un ser humano Que tenga más viabilidad Entonces Por ejemplo Hoy día Esas estadísticas Muestran ¿Cuál está? Por el segundo país Con más Con más Expectativa de vida Es ¿Cuál es el segundo país Que no se puede? El segundo país Bueno, voy a pensar eso Pero como hay mucho Depresión Es así La propia El Capón El Caponés El Capón Segundo En Mónaco ¿Tuvieron en Mónaco? Tú también Lo vi a tu 120 O sea O sea Claro Con un cliente Medio ambiente así Con la Con la Posibilidad De acceder A la salud Entonces Hay un montón Esa Especiencia En patente ¿No? Claro Exactamente La crisis Terranero Y todos los demás La 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 idea es que No es solamente Lo que viene genéticamente Que por supuesto Juegos cuatro Es muy importante Pero eso todavía En todo el entorno Que nos encontramos Yo hace unos años atrás En el Centro de Control De Infermedades En Atlanta Yo vi una Conferencia ahí Que se llamaba Deathly Medicine Que es medicina Resesinando Muchos de las Muchos de las Procedimientos Procedimientos Que hacemos hoy O muchos de los medicamentos Que tenemos hoy Inclusive La sulfa Las sulfaminas ¿Hay alguien que esté Alérgico a las sulfas? Yo Ok Hay muchísimas Mi hija creó Un grupo Que se llama Los Alérgicos a la sulfa Porque hay Muchísimas Que te salen Muchos de esos Fueron descubiertos Por Los Nazis Los Nazis Descubrieron El tema De la hipotermia Descubrieron ¿Por qué? Porque Porque si con el tema De Infermedades De Urgen Lo que hacían Era experimentar Con los seres humanos Ahora Los Nazis No lo descubrieron Porque se les iluminó La lamparita Los Nazis Tomaron lecciones En Estados Unidos Cosa que muchos De los Estados Unidos No dicen Especialmente En California Y en Carolina del Norte Con lo que hacían Los blancos Hacían a los negros Entonces Con las medidas Exactamente Y hacían el control Uno podría decir Que el que recibe La medicación Y el que recibe El placebo También es una selección Y el médico sabe Que es una selección Entonces El tema Y si yo junto Alegra Con tu situación Y lo que el doctor Está diciendo En este momento Es Entonces Están produciendo Un asesinato Porque si esto Es asesinato O tú también Es asesinato Y no dependía de ti Dependía del médico Que lo tuvo que hacer Pero para qué Va a salvar tu vida Tuvimos un caso En Estados Unidos Hace unos seis ¿Sabes? 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 Hay una pareja Que no podía Ni mantener uno O sea que básicamente El país Tenía que mantener Cada prematuro En la clínica Donde fueron atendidos Costaba Por día Para que puedan llegar A ser viables Cien mil dólares Cada prematuro Estuvieron meses ¿Sí? Pero como era La gran novedad Nosotros podemos hacerlo Por pagado Por los impuestos De la Comuna ¿No es cierto? Entonces Hay una situación En donde ¿Y cuál es la calidad De vida De esos prematuros? Y ahora vamos a hablar De eso Porque hoy día Hay ciertos prematuros Que son sacados Porque no tienen viabilidad A las 22 a 24 semanas Piensen que los neumonocitos De un feto Son desarrollados A las 32 semanas O sea La posibilidad De respirar Por sí Son desarrollados A las 32 semanas Si un prematuro Está sacado A las 22 semanas Muy probable Seguramente No puede respirar Por sí mismo Muy probable Que tengan cegra Muy probable De que no me escuchen Porque hay ciertas cosas Que no fueron desarrolladas Entonces vamos a hablar De una técnica nueva Que se está desarrollando Hoy día en filología Y si eso Desde el punto de vista ético Es considerado Es considerado Digamos Algo que se puede hacer O no se puede hacer Y por supuesto Vamos a hablar Del tema De la subrogancia materna Porque hay una diferencia Entre la subrogancia Estacional Y la subrogancia Tradicional Y les voy a dar Un término Que se llama Twibblings Twibblings Está usado como Twins Que significa Mellizos Siblings Hermanos O sea Como hermanos Que tienen Distinta Fecha de nacimiento Que son en realidad Mellizos Y vamos a hablar Sobre eso Mucha pareja viene Y me dice Yo soy su fanadilla Otra pareja viene Y yo me convertí El judaico Otra pareja viene Hoy día La posibilidad es Es que Porque estamos En la globalización Cualquiera puede tener O sea Como acabo de decir Hoy día Taisax Es más factible Encontrar En un no judío Que no es judío ¿Sí? Porque fue radicado Pero Taisax No se fue Fue radicado De cierta población Porque Porque se hicieron Las posibilidades O sea Cuando Cuando La vacuna Contra el sarampión Se inventó No es que el sarampión Dejó de existir El sarampión existía Los que estaban vacunados ¿Sí? O la polio Lo que sea Los que estaban vacunados Tenían una posibilidad De ser sarampión Pero si uno va A poblaciones ¿Sí? En África O en India O en Latinoamérica Va a ver Que sigue habiendo polio Y así Ahora justamente Hay que tener una ilusión ¿El polio Y el sarampión ¿Cómo? ¿O el caldo? 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 Ni la azafuata Que le dio la Que le dio el plazo de agua La realidad es que hoy día Como en el Zika Por ejemplo ¿Sí? Lo que está pasando con el Zika ¿Sí? La gente dijo No voy a Miami Pero ¿Qué quiere decir No voy a Miami? ¿No vas a Miami? O sea Hay una situación Hoy día De pánico Porque las enfermedades Son pan Panaméricas Son pandemicas Entonces la situación En la prevención Que podemos tener Tienen que también Jugar con el tema De la globalización ¿Verdad? Sí Al final es el tema De salud social Exactamente Hoy en día La tecnología Que hay cosas Donde uno tuviese O no pensar en lo moral También resulta Un tema de costo De salud social Etcétera Que se está jugando En un factor Exactamente ¿En dos conclusiones Tú le pides el test O aquel que se repare Yo le pido test Para que se convirtió Para que tiene Así se para di Y les explico ¿Por qué se los pido? Y la verdad Yo lo estoy haciendo Hace muchos años ya Y lo que hemos hecho Hace muchos años atrás Todo el mundo Me lo agradece Es increíble Como uno Ha cambiado El debate social Y las parejas Y sobre todo Los padres Me lo agradecen Tengo hoy día Padres que me dicen Le vas a pedir esto A mi hijo ¿No es cierto? A mi hija O sea me lo piden a mí Le vas a decir A mi hijo A mi hijo Que no vas a hacer Casi a mi hijo Si no le piden ¿Sí? Nadie tiene garantía De nada Tampoco hay garantía Para que el casamiento Sea exitoso ¿No es cierto? Se trae un divorcio Pero no hay garantía De nada Y todo es muy vulnerable Pero de todas maneras La idea es que Si hay algo Que a lo mejor Potencialmente Se pueda prevenir Si la pareja Decide hacerlo ¿Por qué no lo voy a hacer? Yo creo que tengo Una responsabilidad moral Yo no les exijo Que hagan esto Yo solamente les pido Que hagan el swap Así que la salida Y que ellos Por lo menos Tengan el conocimiento Que hay algo Que puedan prevenir ¿Sí? Bueno Mi hermana A mí me interrumpan Sus años Y ahí Para quererse embarazar Les mandan a hacer Varias pruebas genéticas Y entre ellas Está mucho de que Si se las hacen A toda la población Para eso Son grandes Entonces hablamos Hablando de mi embarcada Tenemos un caso especial Que en el año En el febrero de 2003 Al 2005 Una de las leyes Que se ha probado Porque es que Cuando un bebé nace ¿Sí? El bebé puede tener Más de dos padres Puede tener más de padre y madre Un bebé Un ser humano Siempre Tiene un componente De la madre Siempre No hay ser humano Que no tenga componente De la madre ¿Por qué? Porque las mitocondrias Que son básicamente Lo que tenemos En las células Que generan la energía ¿Sí? El ATP Y todo eso ¿Sí? El ciclo de Krebs Todo esto Viene De la madre La mitocondria Se transite Por la madre Pero podemos tener Un ser humano Que no necesariamente Tenga solamente Una madre Y un padre Podemos tener Un ser humano Que El material genético Sea de la madre Solamente Con el paso Del núcleo somático De la célula En donde El núcleo de la célula Se transforma En el punto de vista Del ADN Se pasa A la otra parte Y se junta Con el citoplasma De la célula Eso se llama De manera Simple Clonación ¿Podemos tener clonación? Sí ¿Ha habido clonación? Sí ¿Hay gente que no sabe Que no quiere Demostrar Que ha habido clonación? Sí En Italia Están trabajando En eso En Corea En el sur Están trabajando En eso Se acuerdan De la oveja Dolly La famosa oveja Dolly Y todo eso Hay clonaciones Por ejemplo En donde Genéticamente Sea exactamente Igual Al material genético Del núcleo De la madre Y fenotípicamente O sea La demostración Para afuera No sea igual Por ejemplo Uno de los casos Más famosos Fue en Italia Con la clonación De un gato En donde Todos los científicos Se quedaron alarmados Porque se dieron cuenta Que en realidad Clonaron el gato Y pensaron Que se iba a parecer Exactamente A la mamá del gato A la gatita Y no se pareció A la gatita O sea Fenotípicamente El gato había cambiado Pero en el caso De la oveja Es más difícil De darse cuenta De la oveja Más o menos Se parece a la mamá Pero los gatos Pueden parecer No procesar Entonces Hoy en día Podemos tener Un ser humano Que sea solamente De la madre ¿Sí? Porque como lo hacemos Sin esperma Se hace directamente Con el núcleo Ya directamente Haciendo Con el tema De la clonación ¿Se puede hacer De esa manera? Sí ¿Se puede quedar Un ser humano? Sí Sí La realidad Es que muchos De los rabinos Hoy en día Del punto de vista Pudalco Bioético Se basan En el aspecto De que hace 1500 o 2000 años atrás En el Talmud Ya se discute Si un glon Podía ser considerado Parte de un minyan Que es un grupo Y es adulto ¿Sí? Y hablan del golem ¿Recuerdan el golem De Paraca? El golem de Paraca Es 500 años atrás Yo estoy hablando De que en el Talmud En el 5200 o 2000 años atrás Ya están hablando De que un glon Si un glon Podría ser Considerado Bien o no Los rabinos dicen Bueno, no estamos hablando Realmente de un glon De lo que realmente Estamos hablando Es de una entidad Que está Cercana a nosotros Que no habla Ni escribe Ni entiende Ni nada Hoy día Yo no permita Vamos a poner ¿Cómo se llama? Etiquetas Y estigmas ¿Sí? A gente que no hable O que no ve Pero ellos lo consideran Como que una especie De una entidad Que estaba ahí Que tenía un corazón Que latía Y una Y una Y una pulmón Y que respiraba Y a eso lo llamaban Clon Y la gran discusión Si lo pueden considerar O no Parte del Del Minero Ok Esos eran los grandes problemas Que tenían con el tema Hoy día Mientras la mitad Rito ponte Siempre van a venir De la madre Con el tema de clonación No se necesita el parque Pero podemos tener Otras situaciones Podemos tener Por ejemplo Cinco Estructuras Personas Material genético Etcétera Que produzcan Un ser humano ¿Ok? Yo puedo tomar Por ejemplo El esperma del padre Y lo puedo hacer Con un cóctel Porque el esperma del padre Digamos que tenga Azofermia O lingofermia ¿Sí? O sea Que no haya esperma O sea Que no haya esperma En la circulación Y que o lingofermia Que sea Que sea poco O que no O que no Tenga utilidad ¿Ok? Entonces Distintos problemas Pero para que el padre Se sienta bien Y tenga la sensación De que produjo al bebé Hoy día Muchas veces En la copilidad del micro Se hace ¿Sí? O un cóctel Básicamente Lo que se hace Para darle sensación Al padre De que el padre Aportó A la creación Del ser humano Entonces Podemos tener Un padre Que sea el padre De la criatura Que sea homólogo Porque es del padre Pero que no necesariamente Tenga la cantidad De cromatozoides Que puedan Penetrar Y fertilizar Al Al óvulo Podemos tener Una madre Que sea la madre Que genéticamente Aporte La 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 madre de mitocondrias de otra madre ¿ok? y después tenemos la madre que lo cría un ser humano la madre que lo raise que lo cría que lo adulta ¿cuál es la madre? ¿el slogan madre ¿hay una sola? no, no ¿cuál es la madre? yo acabo de poner cuatro madres distintas la madre, el genético el cargaba, la mitocondria y la persona que raise y después tenemos dos padres el homólogo y el heterólogo y la pregunta es ¿cuál es la madre? ¿ok? la gran pregunta es para ese marido ¿cuál es la suegra? exactamente la que le pongo a suegra ok entonces la pregunta que se plantea hoy día es digamos esta situación de que hoy día podemos producir un ser humano que no necesariamente tenga una madre y un padre y desde el punto de vista judío todavía se complica mucho más porque cuando yo digo ¿cuál es la madre? la pregunta es ¿es el niño judío o no? porque de acuerdo a la ley judía un niño judío si nace de una madre judía ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la madre judía? ¿cuál es la madre judío o no? ¡cualeza! ¿cuál es la madre judía? Gracias.